Mientras el mundo viene y usted se da golpes de pecho Otros lo cometen y asaran buscando su propio ascenso Si era la pata los hijos putas se le meterían hasta por el techo Entonces que espera, lo de ayer ya fue hecho, hágalo Salgo a la calle, bronqueado de la casa Ayer me escapé la plancha, me fumé los ahorros de mi vieja Quiero estacionar el coche pero el diablo no me deja Por pegarme a esta fiesta, a los que me llevaban bien mi presencia les apesta No olvides eso, camines, recogemos una felpa O traigase el martillo para ganar alguna mierda Quieto cucho hijueputa, páseme la plata de la caja Bebe o le pego su taponazo No lo pienso dos veces, hágame caso Se mueve que lo sienta por el chino, no se duerma que se queda Revisen lo bien, no dejen huellas en la trampa Mire señor o la loca lleve Estoy aburrido, quiero matar a alguien, se echaron a mi soso Por faltar a muchos, fumarse amigos, familiares, conocidos Pasarlos por el tubo Vas pal cuero, decía la segunda mía Vas pal cuero, fume ese nombre veñero Vas pal cuero, acháquele todo el dinero Vas pal cuero, que se vaya directo al hueco Yo soy así, así moriré en mi ley, lo que sea con el que sea Rompí la vitrina de otro establecimiento Me interné en el Santa Fe y duré una semana corta con las putas Fumando bazookas, severos conciertos A mi familia ni una llamada, bien lo recuerdo Pa' que familia, cuéntenle y créale a la pandilla Los que son los que por gusto en verdad darían la vida Un drogadicto en serio La pinta es así, miso, porque nadie lo quiere Un drogadicto en serio Le gusta todo, pepa, fuma y huele que huele Siempre hace lo que quiere No hay miedo en su corazón, a él nada lo mueve Rodeado por la muerte Le gusta el miedo que le causa a toda la gente Haga caso señora, paséselo al socio Sin gasocio, no sabes que te conviene Enamorado de Juana como de Blanca Nieves El diablo está atento a que caigas en sus redes Ojo, termina el muerto peso en cuatro paredes Mi doctor, llamándolo que tuve un problema Nos caímos a la salida de una empresa Y en medio de esa, el rolo iría una hembra Y otros tres estaban amarrados No nos llevamos nada y atrapados La droga te cambió y hoy no sabes quién eres Tu genio es extraño si no tiene lo que quiere A ver quién te aconseja, amigos, ¿quién es? Solo el que está contigo en las drogas y placeres Yo sé quién eres El que acompaña y no abandona Aunque caigas en redes, a mí me tiene Desenchaémonos entonces, bueno, ¿real cuál es la suya? Un drogadicto en serie Da pinta a esas imisos porque nadie lo quiere Un drogadicto en serie Le gusta todo, pepa, fuma y huele que huele Un drogadicto en serie Un drogadicto en serie